¿Falto? Muy bien Así llegó en Ala el primer día, volteando hacia todas partes, con el gosolito en el puesto Sin saber mucho de lo que estaba ocurriendo, la cola baja, orejas hacia atrás, con bastante estrés en general ¿Quieres un premiosito? No, no quieres premiosito Ven gordito, ven Muy bien, muy bien Intenté ganar su confianza sin éxito, así que decidí mejor recorrer a las perras Debido a la diferencia de tamaños, ella se puede sentir mucho más segura, estando en una altura más cómoda para ella Solo así permitió de una forma un poco más calmada el disquearse, el interactuar poco a poco con ellas Pero realmente los perros son geniales Seres sociales, amorosos, siempre con ganas de interactuar, de jugar, de pasarla bien Así es como terminó jugando y corriendo en un par de horas, ya estaba de amiga de todos Sus ladridos pasaron de ser ansiosos, nerviosos, a ladridos de juego, mucho más a menos para todos Incluso aprendió lo que era un gato y por qué no debía acercarse a ellos y no tardó mucho en entenderlo Una vez más segura, el primer trabajo es siempre satisfacer sus necesidades y en este caso le faltaba actividad Tenía que salir, correr, pasarla bien, jugar con amigos, convivir con muchos perritos, volverse loca Porque solamente así satisfacer las necesidades, primero dando, podemos después nosotros pedir que se adapten a nosotros Pero antes hay que dar Pasó de ser la más antisocial, huraña, ladrándole a todos a ser el alma de la fiesta Y bueno, también hicimos muchos desafíos naturales, yo mismo la ponía en situaciones que ella tenía que resolver Para que así fuera ganando confianza en sí misma, fuera explotando poco a poco sus habilidades físicas y mentales Muy bien, eso, muy bien, eso Luego pasamos a actividades más estructuradas, juegos propositivos, juegos cognitivos, juegos olfativos Lo único que hago en esos ejercicios es, y poco a poco pasa de esas pulgas locas que parece que tiene Que da vueltas para todos lados, brinca, corre, hace mil cosas A estar un poquito más quieta, más calma, aprendiendo a poner atención en donde va cada parte de su cuerpo Una vez que lo hizo dentro de casa, podemos pasar a ejercicios fuera de casa Y vamos ganando cada vez más tiempo en estado de calma, cada vez más atenta y más conectada conmigo Muy bien, hola Después pasamos a hacer ejercicios suelta para mejorar el seguimiento que tiene conmigo Únicamente consiste en cambiar de dirección Cuando ella pase a un lado, yo voy hacia el otro Y espero todo lo que sea necesario a que ella termine cada vez más cerca Y más que nada, darle el tiempo de decidir Yo creo que ella decide estar conmigo, no forzarla a estar conmigo Muy bien, Alita Y ahora sí, una vez que libero energía, que reforzamos el vínculo entre ella y yo Que creamos canales de comunicación Ya puedo empezar a pedirle cosas Como en este caso, le pedí que estuviera echada tranquila a un lado de mí Aun cuando había perros en otra parte Que seguido pasaban, la saludaban y ella tenía que regresar a donde estaba Hola Es normal que siga teniendo ciertas situaciones en donde sea aún reactiva con perritos Pero bueno, es cosa de paciencia De mantenernos recompensando las cosas buenas Guiando exactamente qué es lo que queremos Siendo muy claros con ella Y ella va entendiendo Y también trabajamos por ratitos Realmente fue muy poco Lo que llaman obediencia básica Que es cambio de posición Sentado, echado, quieto Únicamente como un extra Pero no es la base Yo lo que busco es un estado mental adecuado Un buen vínculo Una buena socialización Mantener ejercitada física y mentalmente Y no tanto que haga truquitos Eso es únicamente una gracia adicional Y en lo que sí trabajamos bastante Fue en las reglas En los límites De manera positiva De manera agradable para ella Que fuera entendiendo Algunas cosas humanas Que pedimos Que son necesarias Que incluso le pueden salvar la vida Como es el caso de la puerta Y como ya teníamos un trabajo hecho Un vínculo creado Necesidades cubiertas Fue realmente bastante fácil Miren lo feliz que se pone De estar trabajando De estar participando en esto Y el mismo ejercicio Funciona en otras partes Como es el caso de la cocina Como es el caso del baño Si no tenemos que entre A alguna zona de la casa Podemos restringirle sutilmente Que es lo que queremos Y aquí estoy intentando Provocar el error Como es algo que le cuesta Siempre yo voy un poquito más allá Y aquí es sorprendente Porque este límite no lo conocía Se lo expliqué Y realmente lo entendió facilísimo No tuve que repetirlo Como ya lo teníamos trabajado El límite imaginario Puede ser cualquier cosa Trabajamos también Comida que no robara cosas De la mesita de centro Porque bueno Si aprende a no rodar Yo puedo permitirle A estar siempre conmigo Mucho más cerca Si es una perrita que roba Que siempre anda brincando Tengo yo que expulsarla Entonces Por eso es que le enseño esto Que tanto trabajo les cuesta Porque quiero que pase Más tiempo conmigo Quiero que esté más Y más cerca de mí Aumentamos dificultad Poniendo el premio en el piso Y a mi señal De ok Ella puede entrar A tomar esos premicitos Que le di permiso Pero no significa Que pueda agarrarlos De la mesa De esa forma estamos Reforzando aún más Lo que sí puede Y lo que no puede ser Aumentamos dificultad Saliendo yo Es mucho más fácil Que ella Intente robar Entonces De manera controlada Yo me voy alejando Poco a poco Para ver si ella lo intenta Aquí hay un momento Para prestar atención Que es la forma En la que ella Toma mis caricias Seguramente en algún momento Alguien la cargó mal Alguien le dio quizás Un sapecito Porque si vieron Esa forma En la que ella Se agacha Y mete la cola Eso me prende a mi La alerta Para ser más útil En futuras ocasiones En el botán Estar atentos A lo que nos están diciendo Es fundamental También quiero Que si estoy botaneando Ella ya sepa Que algunas cosas Que tal vez Van a ir para ella Y otras cosas Van a ir para mi Yo en este caso No como salchicha Pero hice Como que Como que lo hacía Para ver si ella Lo intentaba Y ya con el platito Súper cerca Máxima dificultad Y después Esta se convirtió En mi perrito de apoyo Como tenía Un caso De una chibuguita Con miedo Suki entró despacio Y ella Esperó Sin ningún problema Fue genial Por su propia cuenta Después Ella quiso participar En otras dinámicas Que hacía Con los otros perros En dinámicas Que ella ni sabía Ella nunca va a agarrar Ese palo Pero está con ganas De participar Y cuando aún Tenemos momentos De ansiedad De estar inquieta De estar nerviosa Queriendo hacer mil cosas Únicamente ignoro Y espero Que ella tome La decisión correcta Y una vez que lo hace Puedo recompensar Y puedo incluso Subirla a mis piernas Yo no tengo Nada en contra De perritos cargados Pero Siempre y cuando Ya se hayan cumplido Con sus necesidades Sociales De ejercicio Y demás Los paseos Después se volvieron Una maravilla Podía estar suelta Cuando yo veía Prudente Tenerla suelta Podía llevarla A desayunar Conmigo Podía Podía llevarla A cualquier parte Entonces Se volvió Se volvió una perrita Que dan ganas Que da gusto Llevarla A todas partes Y el ejercicio Los juegos Las dinámicas Del día a día No pueden parar Porque solo así Vamos a mantener A una perrita Equilibrada Sucible Y siendo genial Toda la vida 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 Toda la vida